Buenos días, mi nombre es Fernando Morales Balaguer, vengo del centro Zip Batoi, de aquí al Coyalicante, y os voy a presentar mi receta para el concurso, que es cabracho primaveral de montaña. Bueno, los ingredientes van a ser, bebrella de la serra de Mariola, sal, pimienta blanca molida, azúcar, vino de aquí de la tierra, con denominación de origen de Alicante, de Gozantaina, aceite de oliva, brandy, vinagre de arroz, salsa de soja, también llevará ajo, almendras crudas, nisperos de aquí de Cayosa, nata, puerro, alga de agar agar, colas de pescado, el ingrediente principal que será cabracho, las cigalas, pimientos, rojo, verde y amarillo, calabaza también de aquí de la tierra, patatas, cebolla, remolacha, y también productos típicos de aquí. Para la limpieza del cabracho, primero le quitamos las aletas. Una vez acabada con la limpieza, le extraemos los lobos del cabracho. Ponemos las aletas a tostar hasta que se toren. Ahora cortamos la limpieza muy fina para poder enrollar lo que es el carpacho de la limpieza. Primeramente ponemos el lecho de la piña. Posteriormente rociamos con zumo de limón el cabracho. Le tiramos un poco de sal y un poco de pimienta blanca. Entonces lo introducimos dentro de la piña. Y le espolvoreamos la almendra que hemos molido antes. Solo queda enrollarla. Introducimos las palotinas en el horno a 65-70 grados durante unos 15 minutos. Bien, ahora vamos a espolvorear un poco de azúcar por encima de la palotina. Y vamos a echar las dos que hacer para que caramellicen. Le damos la patata. Cortamos la patata con la gelatina. Y las patatas fritas en la cúter para poder hacer la masa de nuestra mousse. Una vez que ya tenemos el mousse, lo meteremos en un molde y lo batiremos. Cuando el aceite esté a unos 150 grados, cogemos los chistes de molacha y lo solucionaremos de 15 a 20 segundos. Y ahora salteamos nuestros pimientos. Y le vamos a pasar lo que son las tiganas. Vamos a poner un mirepoix para la meligrana y para el fume. Ahora vamos a elaborar lo que se fume. Lo haremos con la cabeza del cabracho y el espinafre. Vamos a elaborar lo que es americana. Vamos a coger la misma sante que hemos utilizado. Para hacer las tiganas nos volveremos a colocar la casca de la cabeza. La santearemos un poquito con un poco más de sal. Y ahora las flotearemos con brate. Con el toque final, un poquito más dulce de yuto. Bueno, este es mi plato. Cabracho primordial de montaña. Productos de aquí de la tierra. Cogidos del monte. De la región. Muy sabroso y espero que les haya gustado. Bueno, me presento al concurso, ya que es mi última oportunidad. Soy ambicioso. Quiero ampliar mis conocimientos mucho más con ustedes. Y sé que puedo dar mucho más de mí. Espero que les haya gustado mi plato. Y... ¡Aguro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!